¡Ay, ay, ay! Almas que no amanezcan, que sea todo a medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera. Sin dudas y sin temores, que al cabo mundo hoy te quedas. Almas que no amanezcan, hoy que estoy con poquería. Almas que no amanezcan, hoy que estoy con poquería. Almas que no amanezcan, hoy que estoy con poquería. Almas que no amanezcan, hoy que estoy con poquería. Almas que no amanezcan, hoy que estoy con poquería. Almas que no amanezcan, hoy que estoy con poquería. Almas que no amanezcan, hoy que estoy con poquería. Si señor